Al Espíritu Santo, Aleluya, Gloria a Dios Vamos a cantar una alabanza aquí con nuestros hermanos de la música Vamos a entonar esta alabanza Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan interrumpe mi caminar Que lindo es el Señor Aunque llegan luchas, pruebas Dios está con nosotros Adelante Póngase de pie, iglesia Que hoy nos gozamos, Aleluya ¡Ayúdame! Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Para que Satan interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero abrir tus pasos, haz que casar, interrumpir tu caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar con tu mujer Ayúdame, 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 yo quiero seguir Ayúdame, avanzaré hasta llegar con tu mujer Ayúdame, avanzaré hasta llegar con tu mujer